Este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en donde en el caso particular de la ciudad de Durango se incrementó ligeramente la percepción de inseguridad, y es que al mes de diciembre del 2018 se tenía que el 39.5% de la población en la capital del estado sentía inseguridad en su entorno. La cifra ya para el mes de marzo del presente año se incrementó a 42.9%, y esto es lo que dice sobre el tema del abogado, Mario Pozo. Bueno, sin duda es justificable, aunque la autoridad insista en que somos una ciudad segura, pues vemos acontecimientos violentos todos los días en todo el estado, y la capital no es la excepción. Ellos insisten en que son hechos aislados, posiblemente lo sean, más sin embargo ya son muchos y muy seguido, y esto obviamente nos genera a nosotros como ciudadanos, sí, una percepción de inseguridad de lo que leemos a través de la prensa escrita, de lo que vemos a través de los medios de comunicación. Y es que dijo que son múltiples hechos, son violentos, pero también la inseguridad vial que cotidianamente se registra en Durango, lo que causa por supuesto esta percepción de inseguridad. Los hechos son muy seguidos, hechos muy violentos, donde pierden la vida personas, o les son arrebatadas la vida a balazos, como fue el caso reciente del joven en el Brevar Francisco Villa, como fue el caso del doctor también, que fue apuñalado en su domicilio. Luego vemos esa anarquía también que hay en las calles, en el tema vial, donde desafortunadamente ha sido arrebasada la autoridad en ese sentido, donde los accidentes cada vez son consecuencias muy lamentables, donde se pierde la vida. Esto fue lo señalado por parte del abogado Mario Pozo y en donde dijo que necesariamente se tienen que tomar medidas por parte de las autoridades ante un problema que se ha venido incrementando, de hechos aislados que cada vez son más frecuentes en el tema de inseguridad y por supuesto también los cotidianos accidentes viales que muchos de ellos terminan con consecuencias fatales.